¿Qué es el inconveniente en que exprese mi opinión? Tú nunca has oído hablar de los sindicatos. ¿Te atrastaste en tus cuotas? ¿Cuánto? Yo no estoy sindicalizada. Soy una esclava blanca. ¿Y? Pero la mujer del guardarropa sí lo está. Después de los tenores, la mujer del guardarropa es lo más susceptible que hay. Todo lo que necesitó fue recogerle aquí y soltarle allá. ¿Estás segura de que no lo querías? Claro que estoy segura. Era demasiado juvenil para mí. Vamos, de que fuera una anciana. Señor Richard, buenas noches, señor Richard. Señor Fabián, ¿me permite su abrigo? No te molestes, yo lo subiré. Por favor. Gracias. Hola. Hola. Hola, mi amor. Lloyd, la casa está preciosa. Gracias. Me gusta esa chica. Esa cualidad de gracia serena. Entre sus muchas cualidades, Serena. Pasamos. Pocas cosas has hecho que le hayan alegrado tanto como que tomaras a Eva bajo tu protección. Me alegra tanto que te alegras. No puedes decir que fue tu generosidad únicamente. La niña se ha ganado lo suyo. Tenía dos a la que lees muy revueltos cuando ella se hizo cargo. Mercancía tirada por todo el establecimiento. Es confundida, amargo con una tienda de cinco y diez al cabo. O sea, tienda de departamento. Cada cosa en su lugar, eh, Max. Y bien amarrados con listones de colores. Yo podría morirme ahora y todo estaría en su sitio. ¿Qué me dices de ti, Max? ¿Que te digo de qué? Supongo que te caes muerto. ¿Cómo estaría tu mercancía? Yo no voy a caerme muerto con este calor. Esta es una conversación muy siniestra. Gracias. De nada. Max, ¿cómo está Max? ¡Montiel, firme! La chica, eh. Es decir, la niña volverá en un minuto. A no ser que quieras llevarle una copa arriba. Puedo traerle otra. Karen, toma un martini muy seco. Gracias. La atmósfera general es un poco marbetiana. ¿Qué pasa o qué propone que pasa? Loide, ¿qué estás hablando? De Marbet. Los conocemos. Y los hemos visto así otras veces. ¿Quién es tu tiempo o está empezando? Es también que te quité de la lista de invitados. ¿Sabes? ¿Qué has venido a hacer? Querida Margo, estuviste inolvidable en la pelucita roja. Deberías montarla de nuevo. Recordarás a la señora de Taranto. No me recuerdo cómo está. No nos conocíamos. Tal vez era por... La señora de Taranto es actriz. Se graduó en la escuela de drama del teatro frívolo. Ah, Eva. Buenas noches, señor de Witt. No tenía idea de que ustedes fueran amigos. Esta va a ser finalmente nuestra presentación formal. Hasta ahora nos habíamos visto solo al pasar. ¿A quién me conoció a mí? Al pasar. Sí. Eva, esto es una vieja amiga de la mamá del señor de Witt, la señorita Casswell, la señorita Harrington. Señorita Casswell, mucho gusto. Avísale, querido, que conozcas a Eva desde hace mucho tiempo. Debe haber sido tu natural timidez lo que te impidió mencionarlo. Ya habrás oído hablar de su gran interés por el teatro. Tenemos eso en común. Bueno, entonces tendrán mucho de qué hablar. Me temo que el señor de Witt se encontrará aburrido al poco rato. No lo aburrirás, cariño. No te dará oportunidad de hablar. Claudia, ven acá. ¿Ves a ese hombre? Pues es Max Fabián, el productor. Ve a trabajar un poco. ¿Por qué será que siempre parecen conejos infelices? ¿A que eso es lo que son? Ahora me hacen ropeliz. ¡Gracias!